Hola a todos y todas. Estamos hoy en nuestra cuarta clase de nuestro Chainlink Bootcamp. Está maravilloso estar más un día acá con ustedes. Y vamos a empezar con nuestro... Las personas ya quieren el pet. Entonces, vamos a empezar pronto. Ah, muy bien. Las personas... Alguna persona ya creó mi pet. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y yo tengo que agregar algunas cositas en el pet. Excelente. Javier está me ayudando por acá. Tengo que cerrar algunas cosas, que hay muchas cosas acá. Un minuto. Ah, necesito este. Y voy a hacer una inicialización de nuestro pet. Perfecto. Y compartir con ustedes. Gracias, Oscar. Y ya podemos compartir, entonces. Tengo más cosas a añadir acá, pero no hay problema. Sí, los nombres están se quedando acá en nuestro pet. Muy, muy bien. Entonces, como siempre... Y las personas están llegando. Yo voy a añadir arriba algunas cosas. Entonces, ya acá están las clases pasadas. Recuerda que tiene todo en el sitio de Luma, en nuestro bootcamp. Luma se va abajo. Todos los links de las sesiones están acá. Entonces, si la sesión ya se pasó, tiene la grabación. Si no se pasó, vas a tener un membrete para el futuro. Es esto. Y recuerda que todo esto está en nuestro YouTube, en el canal de YouTube oficial de Chainlink. Incluso que estamos en vivo ahora acá. Mira. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Y qué más que voy a agregar en el pet de hoy. Clases pasadas. Y slides. Y el formulario de tarea. Javier, no me acuerdo si ya hablé contigo para agregar la tarea de hoy. Está en el formulario inglés. Por favor, si puedes agregar en el español. Y si necesita tokens, tenemos entonces acá el faucet. No estoy agregando la contraseña. Si necesitas, después voy a hacerlo. Muy bien. Un montón de gente acá. Qué lindo. Excelente. Un minutito más. Entonces, acá está la presentación. El QR code de la presentación. Acá están las tareas. Y me voy al principio de la sesión de hoy. Es una sesión larga. Yo voy a hablar mucho hoy. Y tenemos muchos slides también. Yo voy a crear un GitHub con las tareas, con los ejercicios y todo lo que se pasó en la clase. Pero para ahora, yo creé un GitHub con las tareas. Entonces, acá está. Y también voy a agregar al principio. Entonces, las tareas, ejercicios, están acá. Y si el faucet necesita una contraseña, yo voy a compartir solamente en nuestro pet. Y probablemente después voy a borrar. Porque la idea no es tener ese faucet solamente para nosotros. Y probablemente no hay nadie en el faucet ahora. No hay tokens allá. Entonces, el faucet está en la línea 18. Muy bien. Listo. Voy a empezar ahora. ¿Y ustedes tienen más tiempo para poner tu nombre acá? Y me voy a mi presentación. Empezo con el pet. Y después hablando un poquito más de ching. Entonces, ayer hice una presentación de oráculos. Hablé un poquito de ching y no hablé de cada uno de los servicios de la plataforma. Y acá es solamente los nombres de los servicios y una visión de cuándo vamos a mirar esto. Por ejemplo, entonces, ayer miramos los data feeds. Y también hicimos un contrato usando los data feeds. Para los data streams y proof of free reserve, yo voy a hablar acerca de ellos en el último día, el último viernes. Pero no vamos a hacer contratos. CCIP tenemos dos sesiones. Una hoy, una clase hoy y otra clase el próximo martes. Hoy es una sesión de CCIP con tokens. El martes tenemos otra sesión de CCIP con mensajes que vamos a hacer con NFTs. Hay functions también que vamos a tener una sesión la próxima semana. VRF también, una sesión con juegos. Y automation es el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes vamos a aprender a crear nuestro primer NFT. Y usar automation para hacer un NFT dinámico. Rubén, intenta de nuevo si la contraseña está correcta o puede ser que tenga algún otro bloqueo para ti. ¿Está bien? Y, Nichols, sí, este curso está preparado para ser hecho todo en Remix. Este es un curso para principiantes. Entonces, yo lo sé que los desarrolladores ya saben, ya tienen Visual Code instalado, ya tienen un montón de cosas, ya saben hacer las cosas en las líneas de comando. Pero este curso es para los principiantes. Entonces, vamos a hacer todo en Remix. No vamos a instalar nada en nuestra computadora, solamente el MetaMask. Bien. Ah, chicos, espera un minuto de tomar, porque ustedes quieren sepulha, pero no hay sepulha ya. Mira, espera, yo pasé al falcet, pero tienen que aguardar. Si me voy a sepulha, no, este no es sepulha. Mira que no tiene nadie acá, 0 y 0. Y estoy en árbitro sepulha, pioró. Y tiene un sepulha. No tiene saldo, y no vas a tener ahora, solo vas a tener en el momento que yo necesito hacer esto con ustedes. Exacto. Este es el problema también, probablemente el problema de Rubén era esto también. ¿Vio Rubén? No hay saldo ahora. Entonces, espera. Bien. Volviendo acá, yo quiero presentarte el Developer Portal. Y también voy a agregar al principio de acá, de nuestro pet. Y también acá, el Developer Portal tiene mucha cosa interesante, porque no es solamente la documentación de Chainlink, pero acá tenemos en el mismo espacio, agregado por servicio, todo lo que se pasa de eso. Y también tenemos algunos eventos, eventos no, algunos ejemplos y tutoriales más avanzados. Entonces, los desarrolladores avanzados, acá está, como cómo crear un NFT en batch, que vas a revelar el NFT después, o cómo crear un circuit breaker, o cómo crear un arquivo de predicción de apuestas, como esto. Y hay recursos separados por servicio. Entonces, hoy vamos a hacer algo con CCIP. Aquí mira que hay un montón de guías para ayudarte. Hay tutoriales para beginners. Hay vídeos en diferentes niveles, como por ejemplo, esta es la parte de seguridad de Chainlink, muy, muy interesante. Hay un otro vídeo para hacer la transferencia de tokens e information. Hoy estoy haciendo solamente tokens. Hay aquí un vídeo hablando de qué pasa con Swift, que está usando CCIP. Esto es muy interesante. Toda la documentación. En el blog, recomiendo mucho la lectura de este, que son los cinco niveles de la seguridad en crosschain. Entonces, hay un montón de cosas por acá. Muy bien. Continuando. Hoy vamos a hablar de interoperabilidad. ¿Y qué es interoperabilidad? Es la capacidad de intercambiar información entre distintos sistemas o redes. Estamos hablando para nosotros especialmente de redes blockchain. Aunque sean incompatibles. O sea, los conceptos que son compartidos en redes diferentes van a garantizar que cada parte entienda y confía en la información que es intercambiada. Ahí este puede salir de acá. Y también, cuando hablamos de interoperabilidad en blockchain, tenemos también que pensar y tener en cuenta el concepto de finalidad. Voy a hablar más de esto después. Entonces, finalidad. Hablamos un poquito de esto antes, que es el momento que la transacción, que no exactamente la transacción, pero es el momento que el bloque tiene una cierta cantidad de bloques que ya se crearon después. Y en este momento no es más posible que la red haga una reorganización o que alguna cosa se pase que su bloque no sea más confirmado o que sea cambiado. Y esto depende de red para red. Vas a depender del tiempo entre bloques y de cómo es el consenso, cómo es cada red. Cuando hablamos de Ethereum, que tenemos las dos camadas de ejecución de Smart Contest y la camada de consenso, la finalidad se pasa cuando tenemos la camada de consenso, en la camada de consenso. Entonces, este es el momento que no pueden alterarse, anularse o cancelarse una transacción una vez completadas las transacciones. Entonces, este es el momento de la inmutabilidad. Y la finalidad varía, como lo dije, según las distintas redes. Y hay el concepto de finalidad instantánea también en una u otra red, no que estamos usando ahora. Y interoperabilidad depende completamente de finalidad. Entonces, necesita obtener la finalidad para establecer la confianza en la información. Y recuerda que en la primera clase hablamos que el blockchain es una red cerrada, entonces es una red aislada. Entonces, las blockchains son redes aisladas que funcionan de manera independiente. Entonces, las blockchains no pueden comunicarse de manera nativa. Y la primera manera de hacer una comunicación entre las blockchains son las bridges. Y los bridges tradicionales son centralizados. ¿Qué significa esto? Es que cuando transfiere fondos de una cadena a otra, usando a bridge, a puente, está entregando sus fondos a una entidad descentralizada. Entonces, está confiando que los fondos aparecerán en el otro lado, que esta entidad descentralizada vas a enviar para la otra chain por ti. Y especialmente el año pasado, muchos hacks, muchos problemas ocurrieron con bridges. Y acá, entonces, tenemos CCIP. CCIP es la solución para esto. CCIP conecta redes de blockchain mediante los carriles o lanes. Muchas veces yo voy a hablar en lanes. Entonces, una lane es un único carril que va de una blockchain origen a una blockchain destino. Entonces, incluso que si vas de blockchain A a blockchain C, es una lane. Si vas de blockchain C a un blockchain A, es otra lane. Y cada una, entonces, de esas rutas son únicas, tienen un lane único. Y todas las blockchains que son suportadas por CCIP, tienen también un único selector de cadena. Entonces, vamos a tener un identificador único por blockchain que vamos a usar hoy. ¿Y qué tipo de comunicación cross-chain podemos hacer? Hay básicamente tres tipos. Primero, la transferencia de tokens que ya están implementados, que sean compatibles en el CCIP. O enviar cualquier tipo de datos, como un hola mundo. O enviar tanto tokens como datos en la misma mensaje. Y una mensaje es una transacción. Costumamos decir que una transacción es una mensaje. Y otros conceptos importantes para ustedes. Entonces, el CCIP sender, quien puede enviar alguna cosa, una transacción, una mensaje usando CCIP. Una external account, como tu account, tu cuenta de tu billetera de MetaMask, es una external owned account. Puedes enviar algo por CCIP. O, cualquier smart contact, puedes hacer este envío para el cross-chain communication. Por otro lado, quien puedes recibir en el blockchain destino. También, si tiene una external owned account, si hace una transferencia de tokens para una cuenta para tu billetera, funciona bien. Pero, si envía mensajes, no. Entonces, una external owned account solamente recibe tokens. Pero, cualquier smart contract que implemente el CCIP receiver, puedes recibir mensajes. Hoy no vamos a usar el CCIP receiver, porque estamos enviando a nuestra billetera. Pero, el próximo martes, donde vamos a usar CCIP con NFTs, vamos a tener un contrato que vas a hacer el CCIP receiver. Y hay también otro concepto importante que es el router. Entonces, el CCIP router es el smart contact responsable de iniciar las interacciones entre las cadenas. Entonces, tengo un contrato de router, un enrutador, por blockchain. ¿Y qué pasa con esto? El CCIP router, cuando estamos transferiendo tokens, por ejemplo, la persona que llama el token tiene que aprobar el router para gastar, para hacer la transferencia de los tokens de quien llama. Y esto es interesante, porque es un concepto diferente de lo que hicimos ayer. Cuando estamos enviando tokens nativos para un contrato inteligente, Solidity nativamente tiene como saber que está recibiendo el token nativo, y tú puedes programar lo que quieres hacer con el recibimiento. Pero, si envías un token RC20 para un contrato, el contrato no logra saber que enviaste. Entonces, existe un segundo mecanismo para hacer esto, que generalmente es hecho con dos transacciones. Una es la transacción de approve. Entonces, tú vas a aprobar otra cuenta para sacar los fondos de tu billetera. En este caso, vas a aprobar el router de sacar los fondos de tu billetera. Y después, el smart contact que quiere recibir los fondos, vas a hacer, entonces sería el router, vas a hacer la transferencia, el saque de tu billetera por el router para el destino, sea cual fuera. Y también cuando recibimos un mensaje, un mensaje en la cadena de destino, el enrutador es el contrato que vas a entregar los tokens a la cuenta del usuario o el mensaje al contrato inteligente del destino. Acá, yo tengo entonces una pequeña imagen con la estructura de CCIP. Tenemos acá el usuario, tú, que vas a interactuar con una aplicación, o sea, con un smart contact. Este smart contact vas a enviar para el enrutador una mensaje y también cuál es la chain que vas a recibir la mensaje, la destination chain. Entonces, todo eso se pasa en la blockchain de origen. El router, acá esta parte es la parte off-chain con la network. Recuerda que una mensaje puede ser solamente data, solamente tokens o los dos. Y esto se va a ser recibido por el router en la chain destino. Entonces, acá no necesito decir cuál es la destination chain, ya estoy en la destination blockchain. Y acá vas a recibir el mensaje, que puede ser una mensaje para el smart contact o tokens directamente para tu billetera. ¿Y qué podemos hacer con CCIP? Transferencia de tokens, S20. Transferencia de mensajes, como decíamos. Cualquier tipo de mensaje, hola mundo. O vamos a hacer mensajes como hacer el mint en otra chain. Podemos hacer esto. Y también, imagina que si yo tengo estas dos capabilities, puedo hacer tokens que son programables, transferencias de tokens programables. Porque puedo enviar los tokens y decir qué tiene que pasar con estos tokens en la chain destino. Y acá es una visualización de lo que es el cross-chain stack. Entonces, cuando hablamos de cross-chain, estamos acá, la capa de CCIP. El verne es la última clase. Voy a hablar un poquito más del OCR. No hoy. Pero imagina. Uy, no. Vuelve. Podemos tener aplicaciones que son cross-chain. Podemos tener wallets. Puedes crear una billetera que ya sabe cómo manejar tokens de manera cross-chain. Cross-chain es muy importante, muy amplio para finanzas descentralizadas, NFT, games. Y cuando hablamos de los mercados de las grandes empresas de enterprise and capital markets, esto está abriendo puertas para que estas grandes empresas vengan a blockchain usando CCIP. Y empezamos hablando de las bridges. Entonces, puedes usar CCIP para crear una bridge. Pero CCIP es mucho más do que eso. Y también podemos tener cualquier tipo de aplicación que sea cross-chain. Y acá tenemos, entonces, algunos ejemplos de experiencias cross-chain. A transferencia de token, vamos a hacer hoy. Usar el colateral en otra chain. Entonces, imagina que tiene tu colateral, tus tokens en una chain en Ethereum, por ejemplo, pero quieres hacer un, tomar un préstamo en otra chain, que sea más barato incluso. Entonces, puedes hacer el bloqueo en la chain, en una chain y tomar el préstamo en la otra chain. Y con todo esto, podemos decir que acá, DeFi ya es conocido como los money legos. Entonces, con la composability de las aplicaciones. Y acá tenemos, entonces, la verdadera composability del DeFi, porque es la composability de aplicaciones que están en diferentes chains. Y cuando hablamos de NFTs, vamos a hacer, vamos a interactuar con NFTs de manera cross-chain el próximo martes. Pero hay un montón de cosas. Por ejemplo, acá, yo estoy hablando de acuñar un NFT en una cadena y recibilo en otra. Este fue el primer workshop de CCIP. Entonces, CCIP fue lanzado en julio del año pasado en París, en la HCC Week. Y yo fui un oponente en HCC y mi charla fue exactamente para hacer esta comunicación cross-chain con NFTs. Hacer el elemento de un NFT en una chain y el NFT aparecer en otra chain. Y alguna persona habló de account abstraction. No tenemos tantas cosas de account abstraction escritas por Chainlink, pero account abstraction es un concepto nuevo que ya está siendo muy, muy importante, porque con account abstraction puedes crear un smart contact, que es una wallet que es una wallet que es una wallet, y con las capacidades entonces de CCIP. Entonces, es una CCIP wallet usando account abstraction, con cross-chain. Y imagina que puedes usar CCIP para tokens, como tener un juego que funciona en muchas chains, o como tener un NFT o activos que están en una chain y puedes usar en un juego en otra chain. Y, por último, cuando hablamos de data storage o computation o computación, muchas veces podemos hacer el almacenamiento de dados en otra chain que se queda con menos costo, o hacer una computación muy, muy, muy costosa en una chain que es más barata y traer el resultado para tu chain principal. Y acá es el workflow, entonces, de toda la parte que pasa. Entonces, tenemos tú acá el usuario que vas a interactuar con un contrato. Entonces, yo voy a hablar más de token acá, ¿sí? Entonces, mira que tenemos que hablar de los tokens que están suportados por CCIP. Entonces, hay un token pool que es manejado por CCIP en la origen y en lo destino. Y vas a depender de las implementaciones futuras de tokens existentes, de acuerdos para tener esos tokens acá. Pero si quieres hacer esto con tu propio token, puedes hacer esta administración por sí. Y acá, entonces, el usuario final, que es tú, vas a interactuar con un contrato inteligente, que es el sender, que vas a enviar para hoy tokens para el roteador, una mensaje con tokens. Y acá hay aparte un ramp, porque hay diferentes abordajes con tokens. ¿Qué voy a hacer con el token? Voy a hacer el lock del token en la search chain. Voy a queimar, hacer el burn del token en la search chain. Tengo que hacer alguna cosa para que este token no sea usado en las dos chains al mismo tiempo. Entonces, voy a hacer alguna cosa para bloquear el token en la search chain. Y entonces, en la destination chain, o voy a hacer un unlock, o voy a hacer el mint del token. Para hoy, vamos a usar un token de test, llamado burn and mint, que sea, entonces, vamos a hacer el burn en la search blockchain, y el mint en la destination blockchain. Y acá, entonces, mira que hay una parte que es off-chain, y no es solamente una red. Tenemos acá tres redes descentralizadas distintas, independientes, que hacen parte de ese CIP. Entonces, tenemos una red que vas a recibir la información, la transacción, vas, en verdad, vas a interactuar preparando la transacción. Tenemos otra red que vas a hacerla, entrar en consenso para que la transacción sea ejecutada por el router, enviada al router. Y todo eso está cubierto, está manejado por la Risky Management Network. Entonces, que es una tercera red independiente, que está mirando la validad de todas las transacciones. Y acá, entonces, en el destino, si todo eso, si hay un consenso acá, un consenso acá, un consenso acá, tenemos, entonces, la transacción en el router, y el router vas a hacer la execución para o enviar una mensaje al receiver o enviar tokens a tu billetera. Y yo estaba hablando un poquito más de esto, entonces, de los mecanismos de token, que puede ser un lock en mint o un burn en mint. Para nosotros, yo voy a dejar esto para que tú puedas leer después. Estamos usando hoy el burn en mint, pero tiene, después tengo que cambiar acá, solamente para no crear mucha confusión. Entonces, este es el burn en mint. Y en este, entonces, los tokens se queiman en la cadena de origen y se minten de forma nativa en la cadena de destino. Es un token como este que vamos a usar como testnet hoy. Y un poquito más de detalles y cómo es el workflow de esto. Por ejemplo, tenemos, entonces, el usuario que vas a interactuar con el sender, un contrato inteligente en el blockchain de origen, que vas a enviar una mensaje para el router. Y la red de riesgo está acá, entonces, monitorando los mensajes, incluso escribiendo el consenso para los dos lados. Y así hasta llegar al destino. Y una cosa importante es cómo pagamos por esto. ¿Por qué vamos a pagar las FIIs? ¿Y qué es la FIIs? La FI tiene que ser el costo de la transacción de origen, el costo de la transacción destino, y también un premio que es una recompensa para la red de CCIP. Y puedes pagar las FIIs con link o con el token nativo de la red, la criptomoneda de la red. Entonces, si es Ethereum, sería Ethereum Sepolia, vas a pagar con Ether de Sepolia. Si es Avalanche Fuji, vas a pagar con Fuji. Hoy vamos a hablar con Fuji, pero vamos a pagar todo con link. Y tenemos, entonces, una ejecución que decimos que es inteligente, porque las FIIs son cobradas todas en la origen, incluyendo el costo de gas del destino y todo más, el proceso en destino. Y es una ejecución, entonces, que es fiable de las transacciones. Y vas a ser independiente de los picos de gas en la cadena de destino. Una u otra vez puede ser que se queda en la cadena de destino y no se completa. Y tú tienes que hacer una ejecución manual. Ya se pasó conmigo, incluso en clases. Pero es posible aumentar el precio de gas si es necesario. Y acá, estamos finalizando los slides. Tenemos uno más para entender que hace la Risk Management Network. Entonces, mira que ellos están buscando, validando contratos en todos los lados, procurando problemas. Y acá, por ejemplo, ellos están buscando mensajes repetidas a valores incorretos. Alguna mensaje que no hay una definición, que no es cross-chain. Por ejemplo, hoy yo hice una. Yo hice el despliegue de mi contrato en Avalanche Fuji y envié una transacción con la red Cepolla seleccionada. Entonces, esto no va a seguir enfrente por la red también. Entonces, hay que tener la confirmación, que es la finalidad. Hay que cuidar que no haga un gasto duplo. Entonces, la red está cuidando de todo esto. Y acá ya tiene mi presentación. Entonces, están todos los conceptos para ti. Recomiendo hacer la lectura de esto. Algunas personas estaban preguntando algunas cosas más avanzadas que vamos saber esto. Entonces, Nico, saber la red. No tengo el roadmap para saber cuáles son las próximas redes. Vamos a saber cuáles estiverem implementadas para ti y para mí. Y, por ejemplo, me voy a un de estos. Me voy a la arquitectura, que es el que estaba presentando para ti. Pero yo estoy en brasileño. Vamos para el español. Y puedes hacer la lectura de esto. Mira algunas cosas, los componentes, todo lo que pasa por acá. Las mejores prácticas también. Todo para ti. Los ejemplos. Y hay muchas cosas para ti. Los guías de transferencia. Por ejemplo, hoy vamos a hacer transferencia de token. Este guía es un guía un poquito más complexo del guía que voy, del Smart Contract que voy a hacer hoy. Porque para mí está todo definido en el contrato. Y acá puedes tener más flexibilidad. Entonces, recomiendo para los desarrolladores más avanzados, mirar por acá. Y listo. Estos son los requisitos de hoy. Como siempre, tenemos que tener nuestra billetera. Tenemos que tener el token link. Y el token nativo de la red. Pero hoy tenemos que tener todo eso en Avalanche Fuji. No en Sepolia. No vamos a hacer transacciones en Sepolia. Todo vamos a gastar en Fuji. Pero vamos a mirar el token en Sepolia. Entonces, listo. Ya vamos empezando. Entonces, yo voy a poner una división acá. Entonces, muy bien. Como ya está acá. Entonces, si no está en el pet, necesita el pet ahora. Bien. Y yo tengo esto listo en otra clase que voy a copiar. Acá. Muy bien. Entonces, vamos empezar. Un minuto más. Talvez dos. Acá. Un poquito de información para ustedes. Vamos. La blockchain origen es Fuji. Y la blockchain destino. Va a hacer Sepolia. Entonces, vamos desde Avalanche Fuji a Etilion Sepolia. Entonces, tenemos que empezar agregando Fuji en MetaMask. Mira como está el mío. Entonces, si voy al selector de redes, yo tengo Avalanche Fuji. Tú no tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a acá en Chainlist.org. Conecta tu billete. Y conecta tu billeteira. Ya está conectada. Y después, clica en Edit to MetaMask. Entonces, es esto. Estamos agregando la red Fuji en nuestro MetaMask. Solamente esto. Y después vas a seleccionar la red Fuji. Un minutito para hacer esto. Muy bien. Entonces, ahora, después de esto. Vamos. Tengo que tener tokens para ti. Entonces, después de esto. Vas a conectar Fuji. Es Avalanche Fuji. No MetaMask. Bien. Eso. Seleccionar. Y ahora, otra cosa que tenemos que hacer también. Es. Necesitamos de token. Entonces, de los tokens que no hay acá. Entonces, acá. Mira que vas al Fawcett. Y quiero que vas al Fawcett. Correto. Entonces, este es el Fawcett. Pero no hay nada ya. Voy a mirar cuántas personas tenemos. 100 personas. Voy a poner como que 50 AVAX. Meio por persona. Entonces, yo voy a poner tokens acá. Primero para ti. Y después puedes agarrar esto. Entonces, enviando. Presenta. Y también tengo que enviar link. Yo tengo el token link. El token link. Voy a enviar mil. Ah, esta es la dirección. Enviar mil tokens link. Entonces, después de esto, vas a lograr a tener los tokens. Mira. Ah, yo estoy en Cepoja. Fush. No voy a agregar en Cepoja hoy. Solamente en Fush. Y sí, ya están muy activos. Porque ya están agarrando los AVAX. Y los links. Muy bien. Puedes hacer esto. Perfecto. Vas a agregar el token link. Si tú necesitas alguna cosa, vas en el Fawcett. No voy a enviar para ti. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar el Fawcett hoy. Y después tengo que agregar el token link también. Chicos, la contraseña está en la línea 19. Vas a la línea 19 y agarra la contraseña. Línea 19, contraseña, password. Y ahora voy a agregar link. Mira que para mí, yo tengo el link acá en la lista de tokens. Tú no tienes. Entonces, vamos a este. Que es la lista de tokens. Estamos en Fuji. Vas a añadir a tu wallet, a tu billetera. Muy bien. Y no voy a poner la contraseña acá público. Entonces, está en nuestro pet. Bien. Entonces, una revisión que hicimos hasta ahora. Y borrar todo esto. Una revisión. Primero, vas a chainlist.org para agregar la red Avalanche Fuji. O MetaMask. O MetaMask. Después, en MetaMask. Provavelmente, cuando agrega, ya está con la red seleccionada. Pero mira que tenga la Avalanche Fuji acá. Y también, entonces, vas al Fawcett. La contraseña está en la línea 18-19. Agarra Fuji y Link. Y después, agrega el token Link en MetaMask. Román, para aparecer los tokens, tiene que hacer este último ítem. O está en otra red. Muy bien. El último paso por ahora. es agregar el token que vamos a usar hoy. Que es el Burning Mint. Entonces, me voy acá. En la documentación de Chainlink. Entonces, mira que estoy en otra parte. Javier, Menta es como que... Me diga si se pasó el mismo que se pasó en portugués. Porque en portugués, la emisión de toques fue traducida por hortelán, que sería menta. ¿Se pasó el mismo con español? Sé si después vamos a ayudar en la traducción. Pero ya fue muy divertido, en portugués, la menta de tokens. Y entonces, estoy aquí, Mint Tokens, en la documentación. Estoy con Fuji seleccionado. Es la red que está en mi MetaMask. Primero vas a agregar, vas a añadir, CCIP Burning Mint para tu billetera, para MetaMask. Y después, vas a hacer el Mint, la emisión de un token para ti. Solo necesita uno. Ya tengo, entonces, mira que si voy acá, en tokens ya añadí el Burning Mint Tokens. Ya tengo seis, entonces está bien por ahora. Uno está bien para ti. ¿Sí? Nico, ¿es esto en el Fawcett? Voy a mirar si cambiaron la contraseña. No, la contraseña está correcta. No, porque ahora, si, ahora está en Fuji, entonces ahora es mejor, está correcta. Sí, la contraseña es esta. Y voy a mirar si ustedes ya agarraron todos los tokens. Puede ser que sí. No, tenemos Link y tenemos a Vax. Elliot necesita uno Burning Mint. Está acá, entonces, vamos al final. Chicos, deshabilita esta traducción automática. Acá, necesita un CCIP Burning Mint, Elliot. Y vamos en frente. ¿Qué más necesito? Todo listo. Ahora vamos a Remix. Entonces, en Remix. Acá estoy en Remix. Primero, hace la conexión con tu budgetera y con los cinco environment injected provider. Si, Nichols es solamente en Avalanche Fuji. Muy bien. Entonces, ya estoy conectada en mi budgetera. Vas a segundo ícono y vas a crear este Smart Content. CCIP Token Sender Fuji Sepolia.Sol. ¿Qué más necesito? Lulo, si no consigues hacer en Brave, cambia para Chrome ahora. Y vamos a usar nuestros delimitadores. El inicio. Emerson, no he entendido tu pregunta. ¿Qué quieres decir con los CCIP? Sí, me gusta mucho Brave, pero algunas veces tengo que, es más estable para hacer las cosas en Chrome para las clases. Entonces, acá está. Voy a copiar y pegar el contrato para ti. Y ustedes pueden hacer el mismo. Y recuerda para los chicos que no logran accesar el PET, que hay el GitHub y que está al principio también. Voy a enviar aquí porque no sé si necesitan. Acá están solamente los códigos. Bien. Entonces, ahora, después de todo esto, puedes hacer el deploy. Estamos listos para hacer el deploy. Pero antes, mirar. Asegúrate que está en Avalanche Fusion MetaMask. Bien. Y voy también agregar algunos enlaces más para ti. Y ahora sí, vas a hacer el deploy. Y agregar para nosotros tu nombre y enderezo del CCIP token. ¿La voy yo? Acá estoy. Bien. Raúl, pienso que abriste la página sin las cosas que yo puso acá. Mira esto. Porque acá yo estoy mirando directamente para ti. Mira. Esta es la red. Entonces, no importa si tiene las testnets o no. Se usa este directo, se va a Avalanche Fuji. Si no usa, está bien. Vas a incluir testnet, procurar Fuji. Encontrar una lista y elegir un. Pero en la manera que yo envié para ti, ya está listo. Y gracias por las correcciones. Incluso que yo estoy copiando de portugués, de inglés. Entonces, pueden ayudarme con esto, ¿sí? Ahora me voy. Estoy en Fuji. Acá está el contrato. Deploy. Confirmando. Confirmando. Uhu. Esto es mío. Que lindo. Esto es muy lindo. Mira cuántos contratos inteligentes que están listos para interactuar con CCIP. Son muchos. Qué lindo. Felicitaciones, chicos. Esto es muy lindo. Muy, muy lindo. Y ahora tenemos que preparar nuestro contrato para hacer la transferencia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tal vez, porque hicimos una transacción en AVAX, quieras conocer, lo bloque Explorer de AVAX es este. Y tenemos la hora que enviar tokens para nuestro contrato. ¿Qué vamos a hacer esto? En MetaMask. ¿Vas a enviar? Entonces, envía para la dirección de tu... Envía esto. Entonces, voy a hacer esta parte. Si quieres, mira cómo voy a hacer. Acá copié la dirección de mi contrato. Mi contrato inteligente. Me voy a MetaMask. Entonces, enviar. Entonces, enviar. Es el contrato está acá. No es AVAX, entonces, vuelve todo. Elegí el token primero, es más fácil. Token link. Send. Para mi contrato. Un link. Ok. Y también voy a agarrar mi CCIP Burning Mint Token e enviar para la dirección de mi contrato 0.1 CCIP Burning Mint Tokens. Ahora, vamos a resolver algunos problemas que estoy mirando en el chat. Me olvidé de hablar de esto con ustedes. Primera cosa, chicos. Mira que yo estoy en la versión de Solid.19, no .21. Entonces, si no tienes el autocompiler seleccionado en el ícono 4, no vas a tener nadie. No vas a lograr hacer el contrato. Entonces, habilita el autocompiler o hace la compilación manual del token. Es mejor habilitar el autocompiler. Y ahora, yo voy a hacer algunas explicaciones del contrato antes de interactuar con ellos. Entonces, chicos, esperen un poquito ahora. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a entender qué pasa por acá. Primero, yo estoy importando el roteador de Chainlink. Pero acá es la interfase del roteador. ¿Qué significa esto? Es que una interfase son las definiciones de las funciones, pero no la implementación. Entonces, yo voy a usar esta interfase con, exactamente, con el roteador de Avalanche Fuji. Después, yo estoy también agregando el cliente de CCIP. Y esto estoy agregando porque las estructuras que son customizadas para los mensajes de CCIP están definidas acá. Entonces, son estructuras customizadas. Y a seguir estoy importando la interfase del token RC20, que es una interfase completa del token que hicimos ayer. Porque acá voy a usar algunas funciones de la interfase. Y después, estoy importando la interfase del token link. Porque vamos a hacer el pago en link. Y el link es compatible con RC20, pero tiene unas cositas a más. Muy bien. Acá en el contrato tenemos entonces el router, la interfase del token link, la dirección del owner que está desplegando el contrato. Y las definiciones. Ah, Juan, probablemente su transacción falló porque hay que hacer más cosas. Continúa prestando atención acá. Y mira que todo acá está hecho, está definido, pero yo puse los enlaces para saber de dónde se queda esto. Entonces, por ejemplo, esta es la lista de tokens. Ya hicimos esto, este es el token link en Fuji, que ya hicimos, ya añadimos a billetera. Después, yo estoy definiendo la dirección del roteador y la dirección del Burning Mint token. ¿Dónde tengo esto? En la documentación. No, 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 no. Acá. En la documentación. Entonces, mira que estoy en Fuji ahora. El router está acá. Y estoy, la lane que voy a usar es de Fuji a Sepolla. Entonces, en esta lane yo tengo este token. Este Burning Mint token. Y son estas las direcciones que están acá. Del roteador, del Burning Mint tokens. Y una vez más, mi blockchain destino es Sepolla. Entonces, podría solamente mirar acá. Es el mismo. Me voy a Sepolla. Y el selector de cadena es este. Que está acá. Entonces, otra cosa que es nueva para ti en Solidity que no hicimos hasta ahora. Tenemos, en la misma forma que tenemos eventos, podemos tener errores. Y acá yo tengo la definición de dos mensajes padrones de FODE errors. Que son, no tiene fondo suficiente para hacer la transacción. Entonces, vaya y estoy retornando cuál es tu saldo en tu contrato. Y cuánto necesita para pagar las FIS. O tenemos otro error porque podemos hacer el SAC de los fundos después. Y si no hay el que sacar, el que retirar, tiene un error. Y acá, entonces, tenemos los tokens, el evento que avisa al mundo que los tokens están siendo transferidos. Con el ID de la mensaje, el destino, quién vas a recibir, cuál es el token, cuál es la cantidad. Cuál es la dirección del token que estoy pagando las tarjas y cuánto son las FIS. Muy bien. En el constructor, que ya conozco, ya conozco el constructor, definimos entonces el owner. Y inicializamos el router, el link. Y acá hay una cosa nueva para ustedes, que es la aprobación. Recuerda que dije que el router tiene que sacar de tu billetera o sacar del Smart Contest la cantidad de tokens que vas a ser enviada para el otro chain. Para hacer esto, entonces, el router precisa estar aprobado para esto. Es esto que estamos haciendo acá. Y esta es la función principal de nuestro contrato, la función más, más importante. Entonces, vamos a hacer la transferencia para Sepolia. Y definir la dirección que vas a recibir, vas a hacer tu billetera, y la cantidad que quieres enviar. Entonces, acá yo tengo la definición de las estructuras que comenté antes, que son estructuras definidas en el client. Primera estructura que tenemos es la estructura de token amount. Entonces, esto es una lista, es un array. Podemos hacer la transferencia de hasta cinco tokens en un mensaje. Pero por ahora tenemos solamente un, entonces, estoy criando este array con solamente uno. Y definiendo que el token es el burning mint, la dirección del burning mint. Y el amount es la cantidad que quiero enviar. Chicos, probablemente ustedes están con versión errada. O, dos cosas. O refresca todo, porque puede ser remix. O asegúrate que acá está 8.19. Asegúrate que en Solid Compiler está 8.19. Y continuando, entonces, ya definimos el token. Acá estamos creando el mensaje. Entonces, esto es una estructura customizada creada por Chainlink para CCIP, que es la estructura de un mensaje. ¿Qué tiene que tener un mensaje? El receiver, entonces, vamos a hacer como que un hash del receiver, el ABI en code. Entonces, el receiver vas a hacer, por ejemplo, tu billetera. Después, podríamos enviar alguna data o alguna mensaje, algún comando, pero no estamos haciendo. Hoy es solamente tokens. A seguir, tenemos el array de tokens, entonces, token amounts, que quiere decir la dirección del token y la cantidad. Y podemos tener estos argumentos extras, como, por ejemplo, cambiar el gas limit. No vamos a cambiar ahora, no necesitamos. El próximo martes, cuando iniciamos con NFTs, tenemos que tener el gas limit en el máximo. Y acá estoy definiendo que voy a pagar la tasa, la fee, usando link. Acá, recuerda que yo ya hablé que el router hace el cálculo de las fees para ti. Entonces, acá está, get fee, del router. Para hacer el cálculo, el router necesita saber cuál es la chain destino, porque, por ejemplo, enviar para sepolia más caro que enviar para Mumbai. Y tu mensaje, el tamaño de tu mensaje, que está acá. Entonces, el router va a hacer el cálculo de fees. Y vamos a hacer esta verificación para estar seguro que tiene en tu contrato el suficiente para pagar las fees. Entonces, estamos chequeando el balance de esto. Y si no, el mensaje de error, not and not balance, se queda acá. Ahora, las personas no borraron el código. ¿Borraron? Parece que no. Está como yo. Tal vez alguna persona borró el código, entonces yo voy a poner de nuevo. ¿Sí? Ahora está mi código. Bien, parece que está bien. Muy bien, continuando un poquito más. Después, entonces, que ya tengo el cálculo de fees, esto está como que redundante, porque al principio ya aprobé, en el constructor ya aprobé todos los tokens acá. Pero acá estoy haciendo la aprobación de nuevo solamente para la cantidad de fees que necesito. Pero estoy aprobando, estoy aprobando entonces para que el token, estoy aprobando entonces que el roteador agarra de mi contrato la cantidad de fees para pagar la transacción. Y por final, acá, entonces, yo tengo el CCIP-Send, que es una función del roteador. Voy a enviar la mensaje, entonces, este es mi mensaje, que es la transferencia de token, para la chain destino. Y emitir el evento, entonces, cada vez que envía una mensaje tiene un ID, el evento vas a tener el ID, el destino, quién vas a recibir, cuál es el token, la cantidad, estoy pagando con link y las fees. Y acá, yo creé esa función después de la clase de inglés hoy, para hacer nuestra clase más fácil. Es para asegurarte que tiene los tokens dentro de tu Smart Contest, para chequear el balance. Entonces, vas a chequear el balance de cualquier cuenta, pero puedes chequear de tu Smart Contest, y vas a devolver, y mira que este balance es off, porque estoy retornando el saldo de link y el saldo de burning mint tokens. El modifier es siempre el mismo. Y acá, yo estoy enviando tokens para mi contrato, para pagar las fees, para hacer la transferencia. Al final, yo quiero mis tokens, quiero volver para mi billetera, o para cualquier otra billetera. Entonces, yo puedo hacer el SAC para cualquier otra billetera. Acá tengo que decir quién vas a recibir, qué token quiero sacar, que puede ser burning mint o link. Y la cantidad es calculada automáticamente, que es la cantidad que tiene en el contrato, pero solamente el dueno, quien creó el contrato, el creador, puedes hacer esto. Y es esto, hablamos entonces de todo lo que tenemos acá en el contrato. Y ya hiciste el deploy, dejé un poquito más acá para el deploy. Uh, alguien ahora copió todo. Espero que esté bien. Parece que sí. No, no es Hacendo hoy. Mira, quien hizo esta pregunta, vas a la línea que desapareció. No, 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 hicimos esto antes. Es un chiste. Acá, línea 1, 4, 2, para agarrar el burning mint tokens. Y, entonces, para agarrar tu burning mint tokens. Muy bien. Ahora sí, si tu contrato ya tiene todo esto, estamos listos para hacer nuestra transferencia. Antes de todo, chequea tu saldo. La dirección. Bueno, voy a hacer esto primero. Entonces, acá está mi contrato, balances off. Voy a poner la dirección acá y mirar mi balances. Mira que yo tengo, en verdad, un link y 0.1 BNB token. Puedes mirar acá que son cantidades de ceros diferentes. Entonces, este es un, este es 0.1. Bien. Todo bien. Bien, Patricio, voy a hacer una copia del PET. Pero después de la clase ayer, yo descubrí que es posible tener como que una, un histórico de todo por tiempo. Es muy interesante esto. Y, entonces, ahora vamos usar transfer to Sepolia. Y, ella mount. Uy, hicieron una gran bagunza acá. Entonces, vamos a enviar 0.01 BNB de Fuji para Sepolia. Y, para hacer el envío, tengo que decir esto en Wey. Recuerda que Solidich no sabe cómo cuidar de esto. Entonces, tiene que ser en Wey. Entonces. Ahora vamos a hacer la transferencia, el momento más importante. Vamos. Muy bien. Muy bien. Acá estoy. A expandir el primero, transfer token to Sepolia. El receiver es mi billetera. La cantidad es, está acá, el Ethereum Unit Converter. Entonces, yo quiero enviar 0.01. Es este, el mismo que yo puso acá. Entonces, tengo acá. Muy bien. El transact. Ahora estoy enviando mi transacción, mi crosschain transaction. Para hacer la transferencia de tokens de una chain a otra chain. Y recibir en mi billetera en Sepolia. Acá está. Y confirmada. Ahora vamos en el explorer de SCP. Pero también quiero tener acá tu nombre. Y el ID de la transferencia. ¿Dónde voy a agarrar esto? Entonces, me voy direto en MetaMask. Esta última transacción es la transferencia de Sepolia. Voy a copiar el ID y pegar acá para ti. ¿Pueden hacer el mismo? Vamos. Vámonos. Muy bien. Y yo quiero mirar esto también en el explorer de SCP. Entonces, el explorer está acá. Yo voy a poner mi transacción acá. Voy a pegar la transacción. Y mira que la transacción está committed. Entonces, está enviada. Muy bien. Sí. Esto que Pablo está diciendo acá. Yo tengo una de las versiones antiguas. Eran dos argumentos, pero estamos usando la versión nueva de SCP, que es acá, versión 1.2.0. Las otras están de prepueta, no podemos más usar. Y en esta versión, entonces, si viene acá, solamente tenemos un extra argumento. Y vuelvo acá. Mi transacción está suceso ahora. Muy bien. Está lista. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde voy ahora? Para mirar mi transacción. Entonces, para mirar mi transacción, me voy a... Espera un poquito más. Los chicos están haciendo. Entonces, ahora, en el Metamask, vas a sepola. Vas a sepola. Y a... Vas a agregar... Vas a agregar SCP en sepola. Entonces, yo voy a hacer esto. Me voy a sepola ahora. Mira que estoy en Fuji. Espera. Ahora estoy en sepola. Entonces, sepola. Y no tengo que hacer el Mint, pero tengo que agregar el token para mirar acá en mi billetera. Es esto que voy a hacer. Y yo hice antes... Acá. Yo hice antes dos transacciones en la clase de portugués. Entonces, ahora hice una más. Yo tengo acá 0.3 Burning Mint Tokens en sepola. Muy bien. Acuario, tu problema es que probablemente si chequeas el balance off con la dirección de tu contrato, probablemente no enviaste link y Burning Mint Tokens para tu contrato. Sí, son muchos detalles en la clase. Pero es esto. Los Menta Tokens. Muy bien. Entonces, sí, es en la página de los Menta Tokens. Y mira, aquí acá yo tengo todas las redes soportadas, muchos guías más, além de este. Todos los conceptos están acá. Las referencias de todos ellos. Muchos más ejemplos. Entonces, hay muchas cosas para ustedes acá. Y voy a mirar si el Fawcett está bien. Sí, yo voy a poner un poquito más en el Fawcett porque acabo de mirar que los chicos de la clase de portugués, algunos no terminaron porque no había más nada en el Fawcett. Entonces, yo voy a poner un poquito más. En cuanto estamos por acá. Entonces, voy a poner lo suficiente para más algunas personas, no muchas. Todas, a veces hago esto. La dirección. Y también tengo que enviar link. Voy a enviar más 100 links. 200. Entonces, si tiene problema, no haga jamás si ya tiene, ¿sí? Estas son por las personas que no lograron hacer por esto. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá de preguntas? ¿Qué más tenemos acá de preguntas? ¿Sí, Henki? ¿Existe en Mainnet? Mira, en la página de las redes. Acá, Chainlink, redes compatibles, Mainnet. Está acá. Incluso que van a hacer la nueva versión en Mainnet pronto. Pero Mainnet, como que está como el que decimos que es Early Access. Entonces, hay una lista para usar en Mainnet. Y One Ring, ¿cuál es la diferencia del contrato con el balance off? En verdad, ninguna. Es solamente el contrato. Entonces, el contrato que yo hice en la clase de inglés no había esto. Y intentamos hacer las búsquedas directamente en el Explorer de Snow 3, pero es más fácil si yo tengo esto acá. Nicos, estamos hablando en los canales respectivos. Entonces, habla en el canal de español. En verdad, para enviar los tokens nativos hay que tener un rapid del token. Entonces, hay que tener una representación del token que sea compatible con ERC-20. Ah, muy bien, Juan. Es difícil porque yo lo sé que está haciendo una cosa y yo ya estoy hablando de la próxima. Entonces, es difícil mismo, pero para esto que hay el vídeo es que se puede hacer después y hacer una revisión y mirar el vídeo de nuevo. Y ya comenté ayer que yo lo sé que muchas veces es más difícil para ustedes, principalmente para las personas que solamente tienen una pantalla. Porque tienen que alternar entre mirar mi vídeo, vas a Remix, vas al PET y vas al otro sitio que yo pido para ir. Y para mí, por ejemplo, que tengo dos, es más fácil porque estoy mirando a ustedes en una y estoy haciendo todo en otra. Pero es difícil y sí. Ahí el vídeo puedes repetir y repetir y mirar todo de nuevo para hacer. Seguro que vas a hacer todo, todos. ¿Y cómo estamos acá? Sí, ya tenemos más contratos acá. Exactamente. Pienso que estamos bien. Esta turma se quedó muy bien, muy rápida. No hablo más rápido en español. Pero esta turma fue menos tiempo que las otras. Pienso que no miré tanto el chat y tengo más ayuda también. Luis está ayudando mucho. Muchas gracias, Luis. Un minutito más para ti para mirar si tiene alguna duda más. En cuanto a eso, no olvide de seguir mi Twitter para mirar qué pasa, qué estamos haciendo. Y si quieres, también tenemos nuestros mensajes, un montón de mensajes. Muy bien, muy bien. Javier, ¿dónde están nuestros mensajes? Entonces, no olvides de la hashtag Chainlink Bootcamp 2020-2024. Y si quieres, hay mensajes muy lindas de ustedes, chicos. Como que este, desplegué mi primer contrato inteligente. Como, y voy a hablar de las mensajes en español, la mensaje de Night Fury. Me encantan las mensajes y estoy haciendo retweet de las mensajes. Todo esto es muy lindo para mí. Me encanta, chicos. Muy, muy lindo. Muy bien. Y acá está nuestro mensaje oficial si quieres compartir en las redes. Entonces, excelente. Y también algunos estaban, estábamos hablando del canal de Discord, pero no lo sé si todos tienen el canal. Entonces, si vas al Discord, tienes que ir a... ¿Dónde está mi Discord? Un minuto. Está en la otra presentación. Ah, bien. Este es el Discord. Yo estaba buscando y Javier está conmigo y es mucho más rápido que yo. Mira que cuando estamos enviando de Chainlink, hoy soy yo, hoy es Javier. Pero los dos están acesando el mismo. Javier, ¿puedo subir para el escenario? Venga. Claro que sí. Siempre disponible acá. Muy bien. Acá estamos. Finalizando la clase de hoy. Impresionante. Buenísimo, como siempre, Sol. Muchas gracias en nombre de todos por estar acá y enseñarnos todos los días cosas nuevas. Muy bien. Yo quiero ayudar a Aquario antes. Aquario. Vale. Yo voy... ¿Cuál es tu nombre en el pad? ¿Es Aquario? Porque yo quiero mirar tu contrato. No es posible esto. ¿Cuál es tu nombre, Aquario? No, es Aquario. Envía tu nombre. Yo quiero mirar tu contrato. Ah, Willy. ¿Este error es para hacer el despliegue? No, acá está tu contrato. Yo voy a mirar tu contrato, entonces. Vamos a mirar en vivo. Porque esto es interesante. Yo voy a compartir acá. Esto es interesante para lograr resolver los erros. ¿Qué es esto? Este es mío. Este es tuyo. Y para mí, ¿qué pasa? Es que... Vamos a mirar los balances. Mira esto. Ah, yo estoy en la red de rada. El problema no es tuyo. Ahora soy yo. Espera. Que estoy en cebolla. No, estoy en Fuji. Entonces, este es el problema, Aquario. Estoy en Fuji. Este es tu contrato. Mira que si yo voy a poner la dirección de tu contrato acá en los saldos. Y están cerrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usa este que está acá. Lo que tiene que hacer es enviar en MetaMask. Vas a MetaMask en Tokens. Envía el link para tu contrato. Sí. Voy a enviar el link y tú vas a enviar el otro. ¿Está bien? Entonces, yo envié el link. Tú vas a enviar el Burning Mint Tokens. Y después, porque ya tú tuviste este error en Remix, hace un refresco Remix. Mira que ya ahora tiene el link. Pero no tiene el token para enviar. Tiene que poner el token acá. ¿Está bien? Tiene 50 en tu billetera, pero no enviaste para el contrato. Envía para la dirección del contrato. Este es el punto. Y volví, Javier. Está acá. Sí. Bueno, parece que te toca descansar, ¿no? Sí. Mañana, ¿qué vamos a tener mañana? Mañana Javier está con ustedes. Y ya tenemos listo el PED de mañana. Así es. Y yo voy a inicializar el PED de mañana. con ustedes ahora. Porque mañana es el día para resolver... Opa, no es esto. Resolver las dudas. Entonces, vas a escribir tus dudas acá. Ponga acá tu nombre. Y tus dudas. La idea es tener una lista de preguntas acá. Y entonces tenemos... ¿Quién va a estar en vivo mañana contigo, Javier? Sí, mañana nos van a estar acompañando algunos developer experts de la comunidad. Va a estar con nosotros Luis Lucena, Santiago Diana y Gilbert Ahumada. para responder todas las preguntas. Así que, si tienen algunas, vayanlas preparando y poniéndolas ahí. Así, mañana nos vamos a subir. Muy bien. ¿Luis de Santiago ya están acá? Creo que sí. Luis, lo vi por ahí. Santiago también lo vi en un comienzo. Sí. Sí. Gilbert me dijo que hoy no podía entrar, pero mañana sí va a estar. Muy bien. Entonces, queda acá, Javier. Mira esto para mañana. Este es el pet para mañana, que está acá. Ya puedes poner sus dudas, sus preguntas para mañana, clase 5. Y pueden usar esto. Santiago ya tiene duda. Muy bien, Santiago. Bueno, excelente, Sol. Bueno, con esto creo que terminamos el cuarto día del bootcamp. Excelente. Así que hemos avanzado muchísimo y aprendimos muchísimo sobre contratos inteligentes y Chainlink. Quiero extender una felicitación especial a todos aquellos que han logrado su primera transferencia de tokens. Crosschain hoy es un logro impresionante. Los animo a compartirlo en su Twitter. Yo creé mi primera transferencia de tokens, crosschain, utilizando CCIP en el Chainlink Bootcamp 2024 con Solange Geiros. Además, bueno, también les traigo una noticia quizás un poquito emocionante. Finalmente, al final del bootcamp ofreceremos un regalo especial a aquellas personas que obtengan más like y retuits que usen el hashtag Chainlink Bootcamp 2024. Así que a postear y a compartir y a hacer un poco de ruido. Bueno, mañana, bueno, como les dijo Sol, que ya hablamos recién, nos espera una sesión de preguntas y respuestas con nuestro developer expert. Muy ansioso de verlos a todos allá con la comunidad. Y, bueno, agradezco profundamente a todos ustedes la participación y el entusiasmo que aportan en cada día del bootcamp. Cada uno de ustedes está contribuyendo y haciendo que este evento sea único. Y un recordatorio cariñoso para Solange, por favor, como siempre, agradecimientos a ella por su dedicación. Y, nada, disfruta de este merecido descanso que tienes estos días hasta el lunes. Y para arrancar con todo la última semana del bootcamp. Y, bueno, nada más. Hasta mañana. Y, nada, preparados para otro día mañana para disfrutar de este bootcamp. Muy bien. Hasta mañana, chicos. Encerrando ahora. Chau, chau.